Ah, jugamos acá, soy el capitán de esta banda, que salió campeón. Bueno, me imagino que contentos por el reconocimiento que le hizo la subcomisión. Sí, muy contentos estamos, y me llamo Augusto Estrubia, y bueno, estamos muy contentos de recibir el premio y todo. Nombre y apellido para que te conozca la gente, los que no te conocen. Augusto Estrubia me llamo. Un lindo reconocimiento para el grupo, que están esperando rival, para el torneo asociativo, y que tienen un lindo premio de ir a jugar a Rosario, una final provincial ni más ni menos. Sí, sí, la verdad, muy lindo todo lo que se nos está dando este año. Muchas cosas que pasaron, nos queda todavía la segunda parte con el torneo asociativo, y bueno, la final provincial, que se va a jugar en Rosario, también muy interesante, muy lindos partidos nos tocan, que nos van a tocar ahora, y tenemos que seguir, hay que seguir al máximo. Totalmente, una linda responsabilidad, salieron campeones de la apertura, y ahora están ahí, esperando rival para lo que viene, que se viene la parte más linda del año. Sí, sí, y a dar todo lo que tenemos para llegar a la final y ganarlo. Contame un poquito del grupo, de los compañeros, ¿qué tienen para decir de ellos? Nada, muy buenos chicos, estamos todos en grupo, y nos agrupamos todos, y todo, y es muy lindo. Saluda a quien quieras. Y a mi familia, y a todos los que me apoyan. Ven acá, también lo mismo, saludada a quien quieras. Un saludo a mis abuelos, a mis viejos que están acá, y a toda mi familia también. ¡Gracias!